Es el mismo tipo que toca el timbre siempre, amigo este Hay una persona afuera de la casa, encapuchada Este tipo está loco, en serio Amigo, le pasa algo, mirá, se está agarrando a la cabeza ¡Amigo! ¡No! ¡No! ¡No, bludo! No puede ser, amigo, que le den a romper las pelotas todos los días así Encima está lloviendo, amigo, mirá lo que hace este ¿Qué es este tipo? Es el mismo tipo que toca el timbre siempre, amigo este No, pará, pero tiene, tiene la cara distinta, bludo O sea, llegaste a ver, pará, pará, pero ¿llevaste a verlo? No O sea, está encapuchado, pero tiene algo, amigo, en la cara ¿Viste que siempre está encapuchado y no le llegamos a ver la cara? ¿Tiene, tiene algo? ¡Eh! No abre la puerta, eh, no abre la puerta Dale, dale Amigos Boludo, está lloviendo encima, amigo Hay una persona afuera de la casa Encapuchada No sé si es ese ¿Entendés que está lloviendo? O sea, tiene que romper las pelotas Si, es tu tipo de timbre Siempre, boludo ¿De qué es el tipo de timbre, boludo? ¿De qué es el tipo de timbre? Mirá, ahí se tapó, amigo, se tapó Yo le llegué a ver la cara, tenía como, como el rojo Ahí está como está siempre ¿No puede ser que es un fan? No, ni en pedo, mira, hasta ahora Y llueve, y está feo el día, ¿no? Es imposible ¿Qué hacemos, la c*** de madre? ¿Y si salimos? No hay forma de abrir la puerta Dejá de pensar Sigue tocando timbre No, no, está enfermo este tipo, ¿en serio? Mirá, mirá, mirá ¡Eh! ¡Falé, tocá el timbre, loco! ¿Qué c*** quiere este tipo, amigo? Vení, vení, vamos a fijar las cámaras Vení, las cámaras Ya me da bronca, amigo Mirá Amigo, está bailando No entiendo la m***, te juro No entiendo nada, boludo, no puede ser Mirá Este tipo está loco, en serio, eh Amigo, le pasa algo, mirá Se está agarrando la cabeza ¿Qué m*** hace? Mirá, mirá No, este tipo está loco, en serio No, mirá, ya hay que abrir la puerta, eh Está loco, de verdad Mirá los movimientos que hace Estoy harto, boludo No puede ser que siempre van a romper los huevos a esta casa, boludo No puede ser No puede ser, en serio Ya me tienen harto Este tipo no quiere hacer algo, amigo Está loco O sea, no puede ser que esta hora A esta hora va a la lluvia, te estoy diciendo Chicos, hay una persona afuera a encapuchar, loquísimo No va a parar de tocar el timbre, amigo ¿Tenemos que hacer algo? No, no va a parar ¿Va a estar toda la noche así? Son las 10 y 40 de la noche Llueve, está horrible ¿Qué haces con las manos? Ok, dejame pensar Dejame pensar qué íbamos a hacer Estoy abajo, mirá, ¿lo ves? Encima le hablo y no responde, amigo No, no agarras por nada No, no me la apuerta Dejala así Vení, vení, vení Ok ¿Sabes qué tengo que hacer? Tengo que contratar a una persona de seguridad, boludo No puede ser Es que sí o sí, amigo O sea, este tipo está loco Ya vino varias Si es el que yo pienso, vino varias veces ya El tema es que ahora le llega a ver la cara Tiene la cara rara, amigo ¿Qué hace con las manos? Estoy pensando si es el vecino que vino aquella vez ¿Qué vecino? Que fuimos a la casa No, es imposible, boludo Este es el tipo que vino una vez con la capucha ¿Te acordás que nos vino a amenazar? ¿Pero qué mierda hace, boludo? Mirá, mirá la cara, mirá la cara Tiene algo, tiene algo raro ¿Viste? Que está mostrando la cara, mirá ¿Ese otro? ¿Quién es? ¡Amigo! ¡No! 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 ¡Se metió, boludo! ¡Amigo, se metió! ¡No, cuchas, Iván! ¡No, no, no! ¡Eh! ¿Qué hiciste, ray? ¿Qué hiciste? ¡L Solo! ¡A ver en la puerta! ¡Ah, fue! ¡Pero se metió! ¡Pero se metió! ¡No! ¡No! ¡Metió, amigo, chavo! ¡No, no hay pues nada! ¡Oí la persona de máscara en la puta puerta! ¡No! ¡La máscara blanca! ¡AMIGO! ¡Se metió, ray! ¡Se fue por el otro lado! Amigo, no, si se metió, ve la huella, ve la huella, ve la huella Amigo, si hay marca de lluvia acá es porque se metió adentro, está acá adentro, ¿entendés? Se metió una persona, boludo No, 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 no Estaba haciendo un movimiento raro, no va a lastimar Para, amigo, para Para, 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 para No, no es un hijo de p***, ¿cómo lo hizo eso? Vale, si, y si entró con alguna persona, no te hizo nada No, 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 no tienes sentido, güey No se de nada, o cambio No, 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 no No, 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 no Espere, ey Está abierto, güey Si las luces se apagaron, o sea, las luces se apagaron junto con dentro O sea, esta persona tiene salido a alguien de ellos O sea, no puede ser una persona normal ¿Entienden lo que digo? ¿Es un p***, payaso? O sea, amigo, pero ustedes entienden Sea quien sea, hay alguien adentro de la casa y no quiere hacer algo, ¿entendés? Estaba loco el tipo ese, boludo ¿A dónde se fue eso? Se movió todo así raro No, es imposible, está acá adentro, sí o sí No, no, no Amigo, hay alguien acá, sí o sí Está todo abierto, güey ¿Cómo vas a saber hacia dónde se fue? No, 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 no 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 Amigo, está pasando las luces, todo Se pudrió todo Mirá, mirá allá Amigo, rompieron todas las luces No, 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 no Está todo jodido No puede ser O sea, esta parte y esta parte, ¿no? Está podrido, güey Hay una persona adentro de la casa, la madre No hay que encontrarla Hay una persona adentro de la casa Es que la única forma No, no, no La única forma de... El único lugar donde tuvo que estar Es arriba, no hay otro lugar ¿No se puede bajar? ¿No se puede ir al jardín? Pero es imposible, amigo ¿Entendés que entró por el costado? Y no estaba ¿Puedo bajar por el jardín? ¿Pero tenés...? ¡Ah! Amigo ¿Y si subió por acá y se fue para el techo y bajó? Pero es demasiado, güey Pero es demasiado, güey Pero no subió a la piedra, tal vez Tal vez nos quiso distraer Hizo un ruido de arriba Y se fue por otro lado Pero si está la puerta trancada de arriba ¿Por dónde escapó? ¿Por dónde escapó? Oye, a mí me puede bajar por ahí Y entró por tu cuarto No tengo ni idea ¿Y si está arriba? ¿Y si puede ver arriba para los fracos? ¡No! ¿Qué te estoy diciendo, boludo? ¡Está arriba! Amigo, entró por la escalera allá, boludo ¡Entra por la escalera! ¿Cómo verías que se va a pagar? ¡Y más vos! Por allá, por la ventana ¡P*** de tu madre! ¡P*** de tu madre! Entra, 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 entra ¿Qué pasó? Hay una persona dentro de la casa ¿Cómo? Hay una persona dentro de la casa Entró Hay una persona arriba O sea, acá escuchaba un río recién ¿Pero qué persona? Dice que es como un p*** de payaso, cabrón ¿Ahorita? Hay una persona en la puerta tocando timbre todo el tiempo Y cuando justo llegó con el auto A abrir la puerta de la p*** Lo metí por el garage Yo lo vi por el pasillo Y ya no lo vimos allá No, no, pará, pará, amigo ¿Quién está adentro? Sí, está arriba ¡Arriba! Te dije, marido, que se había retido a mi c*** ¡Madre, güey! Somos cuatro ahora Somos cuatro ahora ¿Están seguros que se quieren pagar? Así va, güey ¡Joder, güey! ¡Joder, güey! ¡Joder, güey! No hay nadie, güey No hay nadie ¿Cómo puede ser? ¿Qué p***as, güey? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Está arriba Arriba Esta ventana está cerrada ¿Y la de tu cuarto? También, boludo Yo pensé que había entrado por acá Estaba seguro Estaba trabada adentro Mirá Todas están cerradas No, no, todas Espérate, espérate Está prendida la luz de ahí enfrente No, no, es una p***a eso Esos siempre son... O sea, esos son súper máximos Es una mala señal Sí, pero yo se lo enfrento No, hay alguien acá adentro Ahora, ¿entendés? Por eso, cabrón, ¿pero dónde está? No está arriba, no está abajo Se fue al... Está en el jardín ¿Dónde va a estar? No, 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 no Hay que checar las cámaras Hay que checar las cámaras ¿Por qué no checar las cámaras? Ya, ya regresó la luz Sí, podemos checar las cámaras A ver, ¿por dónde se fue? Hay, hay cámaras en el jardín No puede ser Hay que ver si murió ahí, amigo Se desvaneció Pero no hay ruidos, cabrón Este cabrón ¿Cómo, p***a? Se metió en la casa No, somos cuatro en que se da hora, boludo Estábamos solos Es una p***a Pero, pero, pero era un payaso Dice urgen que aparecía un payaso Chac, tu madre ¡Espufi! ¡Espufi! ¡Espufii! ¡Espufi! Cuatro en la mano, os Evergi No, 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 pera, pera, pera Méscara Espera No, no Está en tu cuarto, cabrón Cerró la puerta ¿Quién está acá? ¿Qué está haciendo acá? Es un hijo de... Acuérdate lo que nos hizo Nos otan los seis, güey Hay que irnos a la... Es un hijo de... Nos traicionó a ir a la vida en tu casa, güey Vamos a la vida No, hay que sacarlo de acá, güey No nos podemos dejar acá, güey No nos podemos dejar acá, cabrón Es tufi Es tufi ¿Qué ha vinieron acá? ¿Qué hace acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos vayamos? Vámonos No, no, no Está loco, güey Está enfermo, güey Está enfermo, mental Está enfermo, este tipo está enfermo No puedo dejarlo solo arriba, güey No puedo dejarlo solo arriba Hay que sacarlo, hay que sacarlo de acá, güey Hay que sacarlo ¿Qué mierda? Se vamos a subir Oh, María A ver Es un hijo de... Este tipo está loco, nos quiere decir algo No, nos traicionó, cabrón Nos traicionó ¿Pero por qué mierda vino acá? No entiendo por qué mierda vino acá Para jodernos la vida No, no No, puta madre ¿Cómo controlas desde ahí en la luz, güey? Viene con alguien Tiene razón, Ian No estás solo, güey Hay más una persona acá, amigo Se cerró mi cuarto Sí, amigo Está en tu... cuarto No, 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 no Qué mierda Sácate, hijo de... Listo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Apéste, qué! ¡Apéste, qué! ¡Apéste, qué! ¿Qué haces acá, hijo de p***? ¡Eh! ¡Pero madre! ¿Qué haces acá, hijo de p***? ¡Apéste! 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 ¡Apéste, cómo tiene la cara Está todo raro, boludo Ese hijo de p*** Viene a meter dos cosas a la cabeza, güey ¿Qué mamá va a hacer? ¡No, no, no, no! No puede estar de mí ¡No puede estar de la cabeza! ¡Te sacamos de aquí! ¡Todos! De una Vamos y sacamos A la p*** Mira si haces algo en tu cuarto, boludo Hay que sacarlo No, si viene ¡T Vamos los cuatro, güey No hay forma de que nos agarre a todos, güey ¿Qué se fue? ¿Qué se fue? ¡Está padre! Por mi amor ¿Y lo agarramos entre los cuatro? ¿Lo agarramos entre los cuatro? ¡No podemos entre los cuatro! ¡Se ha quedado la mierda ahí, amigo! ¡Vamos, entrás! ¡Vamos, entrás! ¿Qué pasó? ¡Está la ventana abierta! ¡No! ¡Hijo de p***! ¡Se escapó, amigo! ¡Se escapó por acá! ¡No! ¡Amigo, mirá! ¡Abrío ahí! ¡No, no, no, no! ¡Bajó! ¡No! ¡Se salió por ahí! ¡Entró por acá! ¡¿Cómo sabía cómo va a hacer eso?! ¡¿Cómo sabía?! ¡Conocen la casa, güey! ¡Conocen la casa! ¡No sabemos si está solo un p*** enfermo, cabrón! ¡Hay que irlo a buscar, amigo! ¡Hay que irlo a buscar! ¡Me tiene cansado este chabón, boludo! ¡No! ¡No! ¡¿Qué quieres, hijo de p***? ¡¿A qué querés?! ¡Hijo de p***! ¡Vamos a borrarlo! ¡Vamos a borrarlo! ¡No lucha tu madre! ¡Hijo de p***! ¡Que p*** lo haces acá! ¡Eh! ¡Que p*** lo haces acá! ¡¿Lo quieres matar?! ¡Hijo de p***! ¡No lucha tu hijo, eh! ¡Tu hijo de p***! ¡Para el chiste, pa! ¡Es un hijo de p***! ¡Hijo 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 de p***! ¡No! ¡Hijo de p***! que no se escape que no se escape que no se escape que no se escape no puedo creer no puedo creer amigo empezó a decir muerte boludo muerte se metió en la mano del mocido hijo de así que iba a sacar un arma que se va hay que ir por el esta agresivo hay que agarrarlo amigo hay que agarrarlo hay que agarrarlo hay que agarrarlo esta trancado vamos a agarrarlo no 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 hijo de puta sufi sufi hey 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 bufi ¿qué haces? perdón perdón por traicionarlo mi hijo ya no está salí ahí bufi bufi ¿tú no amas a nadie? ¿tú no tienes corazón? no bufi no hey bufi no hijo no ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?